de acá de la ciudad y él me dijo bueno yo le regalo la entrevista no me muestra la cara pero hablamos del aparato muchas personas quieren comprar un coso de estos cómo se llama esto esto es un gimbal un estabilizador es un estabilizador el día que hago esta preguntita cómo funciona básicamente tú instalas una aplicación y luego de comprar el aparato lo que tiene es qué hacer que esa aplicación por medio de bluetooth se conecte a este a este estabilizador al estabilizador bueno